La triquinosis es una zoonosis parasitaria que se contagia cuando se consume carne del cerdo o de animales silvestres como el puma y el jabalí, cruda o insuficientemente cocida, en forma de chacinados, embutidos y salazones que están parasitados con estas larvas. Para evitar esto, cuando compras algún derivado como el chacinado o el salamín, tenés que tener en cuenta al revisar que tengo una etiqueta que denomine su origen. De esta manera vas a saber que fue elaborado en algún establecimiento habilitado para tal fin con las correctas prácticas. Si sos un productor porcino, si tenés cerdos, tenés que tener en cuenta una correcta alimentación y buenas prácticas de higiene con tus animales. Si vas a faenar para autoconsumo, tenés que llevar a analizar una muestra de entraña, que es un músculo diafragmático, a un laboratorio para que le realicen la técnica de digestión artificial. Con esta técnica van a evidenciar al microscopio la presencia de larvas y de esta manera vas a saber si es apto para su consumo o no. Si sos cazador de animales, tenés que tener en cuenta también de llevar a analizar la entraña, este pedazo de músculo, para que le realicen la digestión artificial y de no dejar las carcasas tiradas en el campo porque contaminan el ambiente y hacen que recircule la enfermedad.